Nos acompaña en esta oportunidad Rodolfo Rossi, presidente de Axhoja. Rodolfo, un gusto charlar contigo. ¿Qué superficie se logró hasta ahora con las hojas de primera? ¿Qué es lo que queda para segunda? ¿Cuál es el panorama? Está sembrado aproximadamente un 80%. Los atrasos que hubo se deben a razones climáticas, que por supuesto está la parte negativa en muchas regiones, con excesos hídricos, que ya viene del año pasado, pero sigue persistente. Y bueno, por el otro lado, esperando los mejores lotes, ya empezar a limpios, digamos, porque hoy el tema de maleza es un tema muy importante. Y bueno, hoy secos empezar a sembrar. Un 80% más o menos, por supuesto falta las hojas de segunda, para las cuales en general vamos a tener buenas condiciones de siembra. Y bueno, una superficie que supera los 20 millones y medio, más o menos. Pero bueno, por distintas razones que se vieron hablando durante todo este año, podíamos haber crecido más, sin embargo, el área es más baja. Bueno, hay zonas que se esperó un poquito el girasol y el trigo para tener un poco de lugar, ¿no? No, no, sí, exactamente. Pero en realidad, en forma pareja, se está sembrando en la zona central. La soja tomó una superficie importante que dejó el maíz, diríamos que toda la que dejó el maíz. Y donde hay alguna incertidumbre es en el norte, porque el norte todavía no empezó la siembra fuerte, justo esta semana es donde empieza. Y ahí es donde hay una bastante inquietud, hay inquietud porque probablemente no se lleguen a las cifras que hubo el año pasado, en el caso de Salta, Tucumán, fundamentalmente, Chaco, Santiago del Estero. Prácticamente sabemos que están fuera de mercado desde el punto de vista de los costos versus el retorno que tiene la soja. Y bueno, en la zona núcleo también hay problemas, pero es como que, bueno, que la siembra no se paró otra vez la soja, es como la única opción. Bueno, fue una campaña, está siguiendo una campaña muy mala, como pre-campaña de venta de distintos insumos. Siempre recomendamos que lo peor que hay es abandonar la tecnología, pero bueno, vemos una reducción en el uso de algunos insumos importantes. Y bueno, el productor que ha sembrado soja está confiado en que el clima siga acompañando para tener un buen resultado en un ambiente de precios relativamente bajos. Sí, sí, seguro. Y este impacto en el recorte de la tecnología, ¿qué impacto puede tener? ¿Qué observan ustedes? No, bueno, impacto en el rendimiento. Nosotros pensamos que cuando la variable rinde se afecta, se cae toda la estantería, digamos, de los cálculos de los márgenes brutos. O sea, el tema rindes es muy importante. Entonces, muchas veces, en relación insumo-producto, el costo, digamos, de la aplicación de un fertilizante necesario, bueno, por supuesto, una inoculación, etcétera, etcétera, bueno, hacen a una performance mejor desde ese punto de vista. Se han ajustado los alquileres, o sea que el sector mismo ajustó para abajo el costo de los alquileres. Se han realizado en estos últimos tiempos ya distintas asociaciones de productores con dueños de campo. Eso creo que es un factor que el mismo sector ha encontrado alguna solución, algún acomodamiento, ¿no? Sí. Comparten insumos, etcétera. Así que, bueno, esa es una situación general, donde, bueno, esperemos con una buena campaña y que los precios, por lo menos, se mantengan un poco más altos que los que están ahora para tener, evidentemente, el retorno que se espera, ¿no? Seguro. Bueno, y por último, el tema de las variedades, ¿se trabajó un poco con esto o fue una campaña todavía que no se le dio mucha atención a esto, digamos? No, bueno, en Semillas la verdad que estamos ante un... Hoy hablaba, ¿no?, de una pre-campaña muy mala en muchos insumos. Y, bueno, el insumos de semillas es un tema muy importante. Estamos viendo una baja muy importante del uso de semillas fiscalizadas. Por eso que, bueno, dentro de las cadenas estamos propiciando un mayor control, ¿no?, por parte de los organismos del Estado que tienen que controlar. Sabemos que hay organismos como el INASE que están sin presupuesto prácticamente. Y si bien estuvimos trabajando, ¿no?, en un cambio en la ley de semillas, pensamos que, bueno, con la actual ley, con un poco más de, digamos, de presión, de seguimiento, habría que solucionarlo, ¿no? Es un año relativamente bueno en nivel general, pero así, desde el punto de vista sectorial, el sector de semillas está pasando un momento bastante malo. Un gusto, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.